... Nuevamente la naturaleza se manifiesta bruscamente reclamando las acciones antropogénicas que sostiene el sistema económico vigente. Muchos barrios del conurbano se encuentran en situación de emergencia debido al fuerte caudal de agua que recorre sus calles, desalojando familias de sus hogares, despojándolas de sus bienes materiales y manteniendo al pueblo bajo el agua. Como es costumbre, ni el Estado ni el gobierno dan respuestas a la problemática. Mucho menos brindar soluciones concretas a la necesidad de miles de autoevacuados y cientos de evacuados que lamentablemente lo han perdido completamente todo. Entendemos que debemos efectivizar nuestra solidaridad de clase y acompañar con nuestro pequeño granito de arena. Se precisan pañales, leche para bebés, agua, alimentos no perecederos, ropa, colchones y todo aquello que ayude a transitar este terrible momento. Quienes deseen y puedan colaborar, acercar las donaciones a Centro Cultural Manuel Suárez, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1625, Avellaneda. Casa del Trabajador Agustín Tosco, Sarmiento, 177, Lanús. Centro Cultural Primero Los Chicos, Almirante Brown, 1756, Echeverría. Convoca, Espacio de Lucha Cultural Esencia Rebelde, Radio Comunitaria La Mosca, FM 93.5, Bachillerato Popular Arbolito y el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. La Unidad Latinoamericana y el Cambio Social.